Es tan difícil no desearte que a veces dudo que esto sea de verdad Llegas con tus cantos, tus caricias que me han dejado de ti enamorado Ya estás provocándome suspiros y anhelos Yo solo quiero hacer lo mismo en ti para darnos con cariño este amor divino Amor que nos vuelve indiferentes Porque cuando mira la gente, solo existimos tú y yo Perfume que penetra el inconsciente Llega al alma y lentamente nos tiene abrazándonos Iluminaré tus ojos con el brillo de los míos ¿Qué causas con esas palabras que yo adoro? Imaginaré un mundo hermoso que solo esbozo en el lienzo de tu piel Ya estás provocándome suspiros y anhelos Yo solo quiero hacer lo mismo en ti para darnos con cariño este amor divino Amor que nos vuelve indiferentes Porque cuando mira la gente, solo existimos tú y yo Perfume que penetra el inconsciente Llega al alma y lentamente nos tiene abrazándonos Amor que nos vuelve indiferentes Porque cuando mira la gente, solo existimos tú y yo Porque cuando mira la gente, solo existimos tú y yo Perfume que penetra el inconsciente Llega al alma y lentamente nos tiene abrazándonos Donos Amor divino 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 Amor divino